Hola, soy Maite Pozo, Secretaria General de Comisiones Obreras Caixabán, Andalucía. Hola, soy María del Mar Lúñez, Delegada de Comisiones Caixabán en Sevilla. Hola, soy Solia Lunar, Delegada de Comisiones Caixabán en Sevilla. Estamos aquí porque queremos defender a nuestras nueve compañeras que han sido despedidas de la empresa AOM por defender los derechos de los trabajadores y por conformar una lista de comisiones obreras. Va a fallar la revolución sindical. Reamisión ya.